Por cuarto periodo consecutivo fue reelegido como rector del Instituto Universitario de la Paz el ingeniero Oscar Orlando Porras Atencia, quien continuará en el cargo durante este ciclo desde el 2022 hasta el año 2026. En entrevista para el programa Enlace Radio 6 AM, habló de los retadores que han sido estos dos últimos años por la pandemia del COVID-19. Este último cuatrinio ha sido un tanto complejo, primero por la pandemia, porque esto nos colocó un nuevo reto en el proceso de formación, pensar o que las personas pensaran que pudiéramos irnos de manera remota, no virtual, porque cuando hablamos de la educación virtual eso es otro contenido diferente. Pues era complicado, pero mira que lo hicimos, fue uno de los sectores que estuvo atento al proceso, que pudo romper el esquema. Hay cosas de la pandemia y de esta educación remota que seguramente se quedará, porque hace parte de la construcción de ese día a día. Yo pienso que en educación todo el tiempo el esquema debe ir adaptándose a los nuevos desafíos que tiene la realidad. Los ocho miembros del Consejo Directivo del Instituto Universitario de la Paz fueron los que reeligieron al ingeniero Porras Atencia, tras todos votar a favor para que asuma nuevamente el cargo durante este periodo 2022-2026. El rector de la Unipaz tomará posesión de su cargo una vez termine el ciclo 2018-2022. Durante el tiempo que ha estado al frente del claustro universitario, ha trabajado para mejorar las instalaciones y renovar los registros calificados. Tuvimos casi nueve visitas de pares para renovación de los registros calificados. Hace una semana nos salió casi que el último que teníamos, que era ingeniería ambiental y diseñamiento, el cual salió pues también renovado. Y bueno, estos han sido unos logros de trabajo en equipo entre todos, además de las nuevas instalaciones, de los laboratorios, de la dotación de laboratorios, de la infraestructura física y tecnológica que tuvimos que adquirir para todo el esquema de la presencialidad asistida por las tecnologías. Cuando yo recibí Unipaz hace 10 años teníamos 22 magísteres, hoy tenemos casi 150 magísteres en la institución, tenemos casi 6, 7 doctores. Hay un nuevo equipo de doctores que se va a formar, 15, a través de un convenio que hicimos con la Universidad de Adena. Y bueno, de eso pues hay mucho trabajo alrededor que seguramente se va a ir viendo en la medida en que van avanzando los procesos y los proyectos. Una vicerrectora y un exrector de universidades del país hicieron también parte de esta convocatoria para el cargo de rector de la Unipaz. Luego se presentaron dos personas más que vinieron al conversatorio. Una es la vicerrectora de la Universidad Popular del Cesar y otra un exrector de otra institución de educación superior. Quienes estuvieron y pues hicimos un debate académico. Pero también eso fue un mensaje para la comunidad porque pues en este momento donde la polarización de la que hablamos mucho se ve todos los días, pues aquí lo que estábamos haciendo era un debate de construcción de conocimiento, un debate donde pues las ideas estuvieran por encima del discurso. Óscar Orlando Porras, actual rector del Instituto Universitario de La Paz, continuará trabajando por el desarrollo de la región a través de la educación pública de calidad.